Hola, mi nombre es Mariana Heimgarden. Nací el 26 de noviembre de 1822 en Phyllisbach, Suiza. Soy la cuarta hija de seis hermanos del matrimonio formado por José Heimgarden y su esposa María Trove. Me crié en un ambiente muy humano y cristiano, donde se vivenciaba la generosidad, la firmeza de alma, la disposición para aceptar y recibir lo que el Señor da y niega. Mi padre falleció cuando yo tenía 14 años, por lo que tuve que trabajar como niñera para ayudar económicamente en mi hogar. Cuando tenía 18 años conocí al padre Teodosio Florentini, quien deseaba fundar una congregación para la educación femenina. Estaba dispuesta a comprometerme y colaborar en la misión del Señor. Junto a otras dos jóvenes nos comprometimos con el Señor, recibiendo el nombre de María Bernarda, María Feliciana y María Cornelia. Hola, soy el padre Teodosio y quiero contarles algunas cosas sobre madre Bernarda. Tenía un gran amor por los niños y destaca por su vocación de maestra. Fue una mujer profundamente humana. Gracias a su entrega congruente, amorosa, agradecida, perseverante y audaz, permitió el éxito en la calidad del servicio de las hermanas. Una mujer de fe sencilla, sana y profunda en Dios. Ella reconoció la necesidad de formar personas para que puedan enfrentar las dificultades de la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!